Patriotas, hay información que los de la oposición no quieren que nosotros los mexicanos sepamos. Y es que resulta que hay mucho oro mexicano que podría ser utilizado para rescatar la economía de nuestro país. Pero estos mismos opositores se están encargando de chantajear al gobierno de la Cuarta Transformación para que el oro no llegue jamás a manos de los mexicanos. ¿Cuál es la obligación y el papel que tiene el gobierno federal en este tema del oro para que no pase a ser un cuento chino, algo que quede en la memoria de nosotros los mexicanos? ¿Y qué es lo que durante tanto tiempo la oposición, cuánto es lo que la oposición nos ha estado ocultando monetariamente hablando a nosotros, que es de nosotros? Bien amigos, todo esto y más aquí en Patriotas 24.7. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patriotas 24.7. Quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de las notificaciones para que estén muy pendientes de toda la información y todos los contenidos que día con día generamos para ustedes. Y bien mis queridos patriotas, pues resulta que la situación para México se está poniendo pues un poco de pensar, si creo que ese es el término más correcto y es que ya lo hemos venido a platicar en muchas ocasiones, tenemos incluso una entrevista en exclusiva aquí en Patriot 24.7, lo hemos venido desarrollando también en el charro político con el amigo Juncal Solano y es el tema del oro de México que ni siquiera está dentro de nuestro territorio nacional, que ni siquiera está custodiado por mexicanos, que está en otro país. Y hemos señalado tantas veces la situación tan crítica que esto implica y que se necesita, sí o sí, recuperar ese oro y traerlo al territorio nacional, traerlo a nuestro país. Pues bien mis queridos amigos, esta situación hoy en día depende y está en manos del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo hay personas con intereses ocultos que no quieren que la 4T traiga ese oro para nosotros los mexicanos y es que esto representaría un impulso económico realmente considerable y favorable para cientos de mexicanos. Vayamos a ver la siguiente información. Porfirio Díaz dejó herencia secreta de 80 mil pesos a cada mexicano. Mauricio Montijo, administrador único y agente liquidador en el Fondo Mixto Privado de Patrimonio Autónomo, dijo en entrevista para Grupo Fórmula con Ricardo Rocha que Porfirio Díaz dejó un tesoro oculto para los mexicanos, que si se repartiera tocaría de hasta 82 mil pesos por persona. Montijo expresó que el Banco de México y la Secretaría de Hacienda han mantenido en secreto el fondo que presuntamente está resguardado en el Banco de México y se eleva a los 822 billones de pesos. Y afirmó que los gobiernos mexicanos no han hecho esfuerzos para repartir el dinero entre los ciudadanos, un depósito que ponemos nosotros, la población, que es el valor del terreno sobre el que se construye la República Mexicana. Son monedas de oro, son centenarios, dijo Montijo, sobre la supuesta herencia que dejó Porfirio Díaz a los mexicanos. Según Arra Montijo, el fondo surgió durante el mandato de este expresidente con una cantidad de cinco cifras como un tipo de inversión a largo plazo para crear un capital fijo que gracias a los intereses y el pasar del tiempo, la cifra creció de manera impresionante. 822 billones es la cifra oficial del Banco de México, según afirma Montijo. Y según el agente del FMPPA, la inversión de Porfirio Díaz tendría como finalidad fortalecer, favorecer el desarrollo del país. Pues es el plan para distribuir el dinero entre los mexicanos 100 años después. Es decir, esto tuvo que ocurrir entre el 2010 y hasta este año 2020. Y dijo que los principales beneficiarios serían las comunidades indígenas, ya que los recursos servirían para el desarrollo de sus pueblos. Montijo dijo a Ricardo Rocha que durante los gobiernos de Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador no se ha hecho nada por repartir el dinero que se encontraría en el Banco de México. El agente insistió en que si se repartiera el dinero, cada mexicano podría recibir entre 47.000 y 82.000 pesos. Sin embargo, el agente aseguró que la Secretaría de Hacienda y Banxico se han esforzado por mantener el tesoro de forma oculta, escondiendo la información incluso a los presidentes. Y es aquí cuando sale también o se mezcla perfectamente bien con el tema del oro. A ver, nos están ocultando una fortuna dentro de nuestro territorio nacional con el cual podríamos impulsar la economía de los pueblos originarios, de las comunidades pobres de nuestro país, que es para ellos, para las personas que principalmente va dirigido, esta herencia que presuntamente nos dejó un Porfirio Díaz a nosotros los mexicanos. Esto se suma y se viene acaparando con los malos gobiernos, con las malas administraciones, que no han querido mover ni un solo dedo en beneficio del pueblo de México. Y es aquí cuando sale a relucir el nombre de Alfonso Romo. ¿Quién es Alfonso Romo? Bueno, Alfonso Romo trabaja directamente, es prácticamente mano derecha, en el gobierno de la Cuarta Transformación, mano derecha para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hoy en día es una de las personas que se puede encargar de repartir esta herencia que dejó Porfirio Díaz, pero también de hacernos el favor de encargarse de que se cumpla en su totalidad el traslado de los lingotes de oro mexicanos que están en bóvedas de Londres hacia nuestro territorio nacional. Y esto es parte de lo que ya habíamos planteado en una entrevista en exclusiva que tuvimos aquí en Patria 24-7 con la periodista, mi compañera María Fernanda Flores Astorga y Josué Corona. Vamos a escuchar un poquito al respecto. Exactamente. Pero también escuchamos que por parte del Padre Solalinde hay un vínculo con la actual administración. ¿Usted ha tenido pláticas directas con Andrés Manuel López Obrador respecto a este tema? Muy por encima, porque no era el lugar adecuado ni había la indiscreción propia de esto. Lo que yo fui a hablar con el señor y a avisarle era que ya tenía yo una relación más encaminada en cuanto a esto con la reubicación del fondo con Alfonso Romo. Porque Alfonso Romo es el dueño de una casa de bolsa y esto se maneja en valores, en casas de bolsa. Esto no va en bancas, mercantil, banca de piso. Mauricio Montijo Lucero no trae la caractividad de dólares ni de pesos. Son valores, son acciones, son inversiones. Antes de que Alfonso Romo fuera parte de la campaña y que estuviera en su papel político como integrante de una casa de bolsa o dueño, yo tuve contacto con él. Ni por aquí nos imaginamos que el señor Fuerza donde está ahorita. Yo ya tenía, tuve la fortuna que un yerno de Romo trabaja en una casa de bolsa de piso que es de una de las bancas mundiales con más experiencia en esto. Para ellos fue fácil corroborar por la existencia de esto. Y en base a eso me arremelé primeramente a Romo. Él, en atención a lo que marca la jerarquía, me dijo tienes que consultarlo con el número uno. Y si él lo avala, pues seguimos adelante con él. Y fui con eso a confirmarle que yo tenía esto atendiendo con Romo. A decirle claramente, pues no sé cuál es su intención con esto. Si va a seguir igual que Peña Nieto, pero si se opone, pues lo siento, va a salir bien barrado porque esto no se lo pueden robar. No puede pagar el taxe público, es privado. ¿Con qué municipios cuenta usted al día de hoy para poder seguir? Pues bien, eso es un poquito de esa entrevista con esta persona que estaba explicando precisamente que el oro, los lingotes de oro que son mexicanos y que no están resguardados en México, explica por qué se los llevaron de nuestro país, explica en dónde está, que son bóvedas en Londres, ahí donde se está resguardando el máximo tesoro de nuestra nación. Y él está explicando que esa fortuna tiene que ser sí o sí para salvar nuestro país, para impulsar a las comunidades pobres, para impulsar a las comunidades indígenas. Y él mismo dice, esto no había ocurrido porque a los gobiernos anteriores, a gobiernos como el de Felipe Calderón, como el de Enrique Peña Nieto, no les había interesado en lo más mínimo, porque no les interesaba apostarle y porque a ellos no les importaba si nos estaban robando o no ese tesoro. Lo cierto es, mis queridos amigos, que el oro mexicano está incrementando. El Banco de México localiza sus reservas de oro en Londres. Aquí es en donde se está aguardando. En el primer trimestre de 2012, el Banco de México saltó a la escena internacional con una compra de 100 toneladas de oro que fue noticia mundial. Ese año se negó a revelar a este periodista la ubicación de resguardo de las mismas, lo que hizo suponer que no estaban en el país. Por si fuera poco, preocupó que nos dijera, debido a la variabilidad del contenido del oro, de los lingotes, no se puede especificar con certeza el número exacto de lingotes comprado. Es decir, México adquirió más lingotes de oro, además de lo que ya se produció, de lo que ya se tenía, que se había obtenido de minas mexicanas, compró más, quién sabe para qué, pero decidieron esconderlo y ocultarlo del rostro y de las manos de nosotros, los mexicanos. Después de esto sale esta nota que dice, Délate Brilla, México, cómo el oro incrementa 1.300% sus reservas del metal precioso. En los últimos 10 años, las reservas de oro físico en México han ido en aumento, al pasar de 0.28 millones la onza a 3.86 millones de onzas del metal fino, una alza alrededor de 1.300%, de acuerdo con datos de Bánjico. Estas reservas de onzas, troia equivalen a 9.640 lingotes de oro. En México fue a partir del año 2011 cuando Bánjico empezó a incrementar sus reservas exponencialmente, lo que señalábamos que fue porque compró más lingotes de oro, no quiso decir en dónde, no quiso decir cómo. Lo cierto es que pues estos mismos políticos corruptos de diario son los que se están encargando de desviar la atención de los nuevos políticos de la Cuarta Transformación en cuanto a la temática del oro. Quieren evitar que el oro regrese a nosotros los mexicanos. La situación es que con este oro se podría revitalizar la economía, pero se encuentra en bóvedas extranjeras con el riesgo de que en el momento en el que el gobierno decida traerlo para México, Londres diga, no te lo voy a dar. Con ese riesgo estamos. Eso está completamente en manos de la Cuarta Transformación, en manos del presidente Andrés Manuel López Obrador y en manos, por supuesto, de su mano derecha, que es Alfonso Romo, personal que está completamente enterada de la situación. Ya lo vimos en la persona entrevistada que les mostré aquí en Patria 24-7, pues ya explicó tal cual que sí han habido acercamientos ya con la Cuarta Transformación, con Alfonso Romo, con el presidente López Obrador, para intentar persuadir y hablar y tomar acciones para que ese oro sí sea traído a nuestro territorio nacional lo más pronto posible. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que estamos generando para ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.